Muy contenta y agradecida. A San Cayetano en primer lugar, hoy 7, que yo esperé este día para abrir el negocio, para que sea el día de la inauguración del negocio. Y a todos los clientes que desde hace muchísimos años nos eligen y nos siguen apoyando, ¿no es cierto? Y a lo largo de este tiempo hubo distintos procesos. Al principio estabas aquí al ladito y ahora en este local más embellecido, con una estética distinta. Claro. En realidad yo empecé hace, este año también va a ser 30 años, en mi casa paterna. Eres una niña. Una niña. No había terminado el colegio todavía. Y bueno, ya empecé haciendo masitas y tortas y alfajorcitos. Vendíamos en el negocio de mis papás. Así que, bueno, teníamos un anexo de repostería en el negocio de mis papás. Bueno, después me casé, me vine a vivir a esta casa y seguía yendo a trabajar allá. Ya haciendo más cantidad de tortas, ya con mesas dulces y todo. Y después, bueno, llegó el momento de ser mamá. Y bueno, y ahí medio como que, si bien seguí trabajando, pero ya estaba acá en mi casa. Y una vez que me acomodé, decidí abrir el negocio a mi nombre. Ya tampoco estaba más el negocio allá. Así que, bueno, abrí el negocio a mi nombre. De ese día, hoy hace 11 años. Sí. ¿Y Caceritas tenía que ver con esa elaboración bien artesanal del hogar? Sí, sí, sí. Justamente Caceritas lleva el nombre porque es casero. Auténticamente casero. No usamos premezclas ni batidos. La crema es pura crema de leche. La pastelera la hacemos nosotros. Nosotros, no usamos premezclas, que hoy en día en panadería es la industrialización. Y en repostería viene mucho producto, que son muy buenos también, pero a nosotros nos gusta que sea totalmente casero. Muy bien. ¿Y cómo se celebra hoy? Hoy celebramos, en realidad elegimos hacer un producto de fin de semana. En honor al santo que, a San Cayetano, el santo al que nos encomendamos desde el primer día. Así que elegimos hacer una rosca de San Cayetano como producto estrella. El fin de semana. El fin de semana y del cumpleaños. ¿Y qué tiene esta rosca? Esta rosca es una rosca arrollada con manteca y azúcar. Tiene dulce de leche, trocitos de chocolate y cascarillas de naranja. Es una rosca muy tierna. No es ninguna rosca mágica. Aclaro que no es ninguna rosca mágica. Es una rosca que le pusimos el nombre de San Cayetano porque teníamos ganas de homenajear al santo en forma de agradecimiento. Así que lleva una estampa con el santo y lleva una oración, la oración de San Cayetano, para el que quiera encomendarse a San Cayetano, sirve para regalar. Porque sabemos que hay mucha gente devota de este santo. Todos en realidad. Yo creo que es uno de los santos más populares. Así que... También recordé que cuando éramos chicos había una tradición que iba de casa en casa que alguien empezaba con una masa. La dividía en siete porciones o cinco. Y la repartía a los vecinos. Y cada uno le agregaba unos ingredientes hasta hacer una masa de... Era una masa de torta. Y bueno, y a su vez cada uno dividía un poquitito y se la repartía a otros siete en honor a San Cayetano. Y era, bueno, el pan de San Cayetano, la torta de San Cayetano. Eso se me vino al recuerdo y dije, bueno, vamos a hacer una rosca. Y el que quiere, bueno, no podemos hacer eso porque hoy no está ni permitido ni... Pero bueno, hacemos una rosca en honor al santo. Muy bien. Vivi, por muchísimos años más, ya van surgiendo ideas nuevas, digamos, en este tiempo. Se va trabajando para... A ver, ¿ahora voy a probar tal cosa o tal otra? Sí, siempre vamos haciendo cosas nuevas. Y bueno, ahora viene el Día del Niño también. Así que para el Día del Niño este año vamos a tener propuestas también. Que son estas cajitas para que los chicos decoren sus masitas. Y después, bueno, se las pueden comer y compartir con las familias. Es un momento entretenido. Por ahí sirve como para, qué sé yo, mantenerlos entretenidos un rato. Es una buena opción. Bueno, hay que venir a descubrirlos. Hay que venir a descubrirlos. Y bueno, y va a haber alguna propuesta también así de desayunitos y eso. Así que bueno, con eso estamos. Y a full con el negocio, con todos los postres. Porque este fin de semana va a estar abierto todo el fin de semana. Todo el fin de semana van a estar estas roscas a la venta. Y tenemos, digamos que todos los que vienen van a participar de un sorteo por una rosca gigante. De la misma masa, igualita a la rosca que vendemos. Se van a poder anotar y encomendarse a San Cayetano para ganársela. Y también en redes hay otra rosca que, bueno, se pueden anotarse así por Instagram. Como es el proceso este que ahora está tan de moda, ¿no es cierto? No, 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 no.